HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Con mucho cariño de parte de sus padres, su esposa, hijos, su familia en general, amigos y compañeros de trabajo, felicitamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, por un año más de vida. Desean que Dios lo colme de abundantes bendiciones y que le regale muchos años más. ¡Feliz cumpleaños para la abogada Gladys Villatoro, que hoy está de manteles largos! Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida. Esos son los más sinceros deseos de parte de sus nietos, yernos y toda su familia, quienes le aman mucho. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH, porque nuestro corresponsal, Nielo Jonathan Rubid, está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre, y que en este día tan especial, la pase de lo mejor. De parte de sus hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Doña Nila Flores por estar arribando un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial, Dios la colme de abundantes bendiciones. De parte de sus padres y toda su familia, queremos felicitar a la pequeña de la casa, a Mía Fabiana Álvarez, que está arribando sus dos añitos de vida. Deseamos que Dios conceda todos los anhelo de su corazón y que en este día tan especial, la pase de lo mejor. Hasta el barrio San José, queremos felicitar a Nazaret Yanes Lainez por estar arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, hermanos, abuelos y toda su familia, quienes le aman mucho. De parte de sus hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Doña Juliana Villanueva, que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que le regale muchos años más. ¡Feliz cumpleaños para la princesa hermosa, Melanie Jolivet Cortés, que hoy está arribando un año más de vida! Les saludan sus padres, abuelos, primos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de su madre, que se encuentra en Barcelona, España, queremos felicitar a Luis Villafranca por estar arribando un año más de vida. ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más! ¡Muchas felicidades! Hoy está arribando sus cinco añitos de vida el príncipe de la casa, Selvin Josué Ortega, que hoy está tirando la casa por la ventana. ¡Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que la pase de lo mejor! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!